Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el Unchain y los diferentes casos de usuario, vamos a hablar de cómo crear y usar tools. Como siempre os he creado un notebook en el que subiré luego al repositorio. Estoy usando Collab Pro sin ninguna GPU porque no la necesitamos. Es simplemente ejecución de código que se va, en principio, esto todo se ejecuta principalmente en OpenAI. Estoy usando para estos vídeos siempre el API de OpenAI. Y bueno, vamos al tema. ¿Qué es una tool? Pues el tool es crear una interfaz, digamos, usando natural language, usando lenguaje, usando palabras, que es capaz de invocar la ejecución de un comando o la llamada a una función o una base de datos, una búsqueda en internet. O sea, usando el lenguaje, un lenguaje que le vamos a pasar como input a la gente, a la chain, al LLM. Y ese lenguaje lo va a interpretar y va a usar, interpretando ese lenguaje, va a usar una serie de tools que le vamos a linkar a la cadena o al LLM. Y interpretando el lenguaje natural va a ejecutar una serie de acciones en base a las herramientas o en base a las herramientas que le hemos linkado al LLM. Y, como os digo, interpretando el lenguaje natural que le pasamos como input al LLM. El lenguaje natural es, por ejemplo, el hacer una exponenciación de dos números. Como bien sabéis, esto no lo sabe hacer un LLM. Esto es un cálculo, puede ser más complicado o más sencillo, depende la formación del que está escuchando, pero esto, en principio, no lo sabe calcular el LLM. Como tampoco, por ejemplo, no puede saber cómo mandar un correo o cómo borrar un fichero de un sistema operativo o cómo calcular la correlación entre dos columnas de un pandas data frame. Todo esto, al final, yo le doy un comando usando mis palabras o usando vuestras palabras a un LLM y él utiliza una herramienta para hacer un cálculo o tomar una acción. El resultado de esa acción lo podéis chequear o directamente se lo pasáis. Por ejemplo, si es borrar un fichero o mandar un correo, pues el resultado diciendo un OK o el correo os ha mandado o incluso, como os digo, si es el cálculo de un número o el conteo, por ejemplo, de registros que machean con una serie de condiciones de una base de datos, pues ese resultado se lo revuelves al LLM para construir la respuesta que te da. Entonces, esto es una forma de interactuar mediante el lenguaje, mediante el input que le vas a pasar al LLM con herramientas externas que van a hacer una serie de acciones. Y las serie de acciones que se pueden hacer, pues es todas las que podéis imaginar porque la verdad es que hay un montón de herramientas que podéis utilizar. Os he puesto ahí un link a todo lo que tenemos en el LLM, sobre todo en la parte de Community. Si os vais a Tools, tenéis... no las he contado, pero no sabía ni que había tantas. Podéis hacer de todo. Todo esto son clases que ya están incorporadas al LLM y que van a hacer ejecutar algo, una acción, van a dar un resultado y ese resultado se lo van a retornar al LLM para retornarte una respuesta. Y esto se hace todo en tiempo real. Con lo cual, lo he dicho desde... bueno, a ver, por ejemplo, aquí tenemos una conexión a un... no sé lo que es esto, API Plugin Tool, Click Tool... tenéis diferentes al Office 365, bueno, Nuclea... hay muchas cosas que, para ser honestos, no sé ni lo que hayáis. Basecraft Tool, o sea, Google Search, Gmail, GitHub, movimiento de ficheros, React... todo lo que esto, aquí, o sea, ya las tenéis como interactuar con audio speech, aquí hay otra interfaz, Eden AI, que no la conozco tampoco, DuckDuckGo, como veis, todo esto son herramientas ya predefinidas que podéis usar directamente, algunas puede que os use, como vamos a ver luego, las de Google, necesitáis crearos una aquí, que os voy a enseñar cómo hacerlo también, pero esto ya está predefinido y ready to go. Ahora veréis también cómo se puede hacer custom. Aquí una clase en la experimental que te permite crear un comando arbitrario de Python, y esto es un comando arbitrario, cualquier cosa. cualquier cosa que puedas hacer con Python, le das un input, por ejemplo, le pasas un data frame, que tiene que estar, y le pasas un comando, y él te va a retornar el resultado, por ejemplo, dame las columnas del data frame, ejecuta, escribís en el, en el, en Python, el, el, por ejemplo, lo llamamos data frame data, punto columns, y nos devuelve las columnas. Esto lo va a ejecutar en tiempo real en Lanchine, pasándole un objeto de la clase este correctamente instasteado. O sea, la potencia del, del tema es brutal. O sea, podéis hacer lo que queráis. Luego vamos a hablar también de Lanchine Hub, que es el repositorio al estilo de lo que pueda ser el, 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 hooking phase, donde tenemos una variedad de prompts, que están ya prediseñados, los han creado gente que colabora con, con Lanchine, podéis colaborar vosotros también, y los suben aquí para que lo, para que los use la comunidad. Esto, como os digo, son prompts, están agrupados por diferentes clases, aquí estoy filtrando, no sé qué está, estoy filtrando por este usuario, que es uno de los que vamos a usar, y como veis esto, pues no es más que un prompt, ¿no? Todo, todo lo que veáis aquí son prompts, y ya como veis están organizados por, eh, use cases. Y nada, ahora vamos al tema, como lo he dicho, como siempre, os subiré el notebook luego al, al repositorio, y podréis luego consultarlo en, en vuestro propio entorno. Os paso los links más relevantes, también para la parte de Lanchine Hub, la documentación también, interesante verse el, este, el Quick Start, por lo menos, la parte de Velope, creo que está, es para gente avanzada, para que, para crear tu, un propio proni, hacer un push al, 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 al Hub. Y bueno, hay dos formas de interactuar con chains, eh, perdón, con tools, eh, que son, en, 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 linkarlas a una chain, o, eh, eh, linkarlas, o, mandarlas vía parámetro a un agente, a la clase agente de, de, de Lanchine. La preferible es agente, porque es mucho más sencilla, y ahora veréis por qué, la, la parte, de chains es, un poquito limitada, podríamos decir, porque tienes que, digamos, hacer una predefinición, de cómo tiene que usar, las herramientas. O sea, cuando tienes una sola herramienta, pues, es adecuado, incluso, teniendo múltiples herramientas, pero, digamos, que tienes que construir el prompt, de una forma que, eh, digamos, eh, el LLM, y el parser, que vemos aquí, que esta herramienta, es la que va, a traducir, el lenguaje natural, al, al, al comando, o, o linkarlo con el comando, o con la, con la, con la, con la tool final, cuando me refiero a tool final, es el, 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 el agente, o el comando, o el, o el API que va a utilizar, o sea, y aquí, en las, en las, en las, esto tiene que ser secuencial, y cuando trabajas con agentes, puede ser, es, es un proceso iterativo, en el cual, hasta que no se, hasta que el LLM no entiende, de que no tiene que utilizar ninguna tool, no, no termina. En este caso, hay que construir el, 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 el PRON de tal manera, que si tienes múltiples, eh, herramientas que usar, estas tengan que ser, eh, de una forma secuencial. Como, vais a ver ahora un ejemplo, y como, en, un poco más abajo, que, que, que he construido un ejemplo basado, en la documentación de Lanshain, y vais a ver que, en, en principio, el, el modelo preferible, para el, el modelo de uso preferible, bajo mi punto de vista, es agente, porque, ya como os digo, el, con seis, va a ser, un poco más complejo, usar, múltiples herramientas, o, o, linkar múltiples herramientas, eh, a tu PRON, o a tu agente, o a, perdón, a tu chain, y usarlas, va a ser un poquito más complejo. Si tienes una única tool, eh, te va a dar lo mismo. Imagínate que tu, tu tool, únicamente, pues, se conecta a una, una base de datos, o se conecta a Google, eh, para hacer una búsqueda, o a Zapier, o al Bingxer, o cualquier cosa. O es un, o es una, eh, una como la que os enseñé antes, que ejecuta código arbitrario. Si es solo eso, te va a dar lo mismo, hacerlo con un action, que con un agente. si tienes múltiples herramientas, si tienes que, eh, que establecer un, un orden, entonces, ahí vas a complicar más, eh, la construcción de la entrada, y se lo vas a poner bastante más difícil al, al LRM, el seleccionar que tool usar, o sea, la, la lógica va a ser mucho más compleja, usando una chain, que usando un agente. Y lo veis aquí, ¿por qué? Porque aquí el proceso, como el chain indica, es secuencial. En el, en el, en los agentes, no es secuencial, es un proceso iterativo. Tú le mandas una cuestión, la interpreta, se parsea, eh, el lenguaje natural, a, a, a las tools, y lo va haciendo, sí que lo va haciendo secuencialmente, pero aquí hay un, hay un, digamos que un poco más de inteligencia. Que vais a ver ahora en un ejemplo, cómo, eh, se interpreta el lenguaje natural, y se usa la herramienta adecuada, en el momento adecuado. Aquí, como os digo, en la chain, tenéis que, eh, crear, incluso el plon, de una forma, eh, digamos, secuencial, para que el LM, el, aquí no hay esa, esa lógica, esa inteligencia, sino que él va a decir, bueno, va analizando la, también analiza el, el lenguaje, o la, el input que le pasa, pero va a asignar las tools de una forma secuencial, no hay proceso, no hay interpretación, digamos, del input, tiene un conjunto, y no se selecciona de una forma dinámica, la, eh, la herramienta que usar en el momento adecuado. En el, en el chain, lo tienes que hacer, si hay múltiples, os vuelvo a decir, lo, lo hace de una forma secuencial, con lo cual, como os digo, bajo mi punto de vista, es más, más, bueno, más fácil usar un agente, o construir un agente que use tools, sobre todo cuando hay múltiples, que usan una chain. Vamos allá, eh, y como veis aquí, el proceso es iterativo, el, el LM analiza, analiza el, el lenguaje de input, eh, entiende que tiene que usar una tool, usa la tool, genera una observación, devuelve la observación al LM, si tengo que usar otra, otra tool, vuelve al proceso, usa la tool, genera la observación, devuelve el resultado al LM, si ya no tengo que usar más tools, construye la respuesta final, y se la da al usuario. Como veis, como os digo aquí, esto es diferente aquí, aquí, analiza la, la, el lenguaje, mapea, a las tools, y las usa, y construye la respuesta. Como veis aquí, el proceso es, es un poco, es más, tiene que ser, a ver si lo digo, no más rudimentario, pero tiene que ser, como os decía antes, organizado de una forma secuencial. Como os digo, no es que no se pueda usar, sino que nos hace la vida más, compleja, si lo queremos decir así. Venga, vamos a instalar las librerías, aquí, bueno, como siempre, nos conectamos al dry, traemos la, la clave de, open eye, de los secrets, y bueno, aquí definimos, unas tools. ¿Qué es una tool? Pues como os decía aquí, para lo más sencillo, esto, aquí vamos a utilizar código Python, para crearnos una tool, una tool que es una función. Como os decía antes, el LLM per se, es que no sabe, no sabe hacer una multiplicación, él te va a responder, con algo que ha aprendido, que tenía en él, pero él no sabe multiplicar, ni te sabe sumar. Entonces, tú lo que le está dando aquí, es la habilidad al LLM, o a la, mediante el anchase, de que sepa multiplicar. Lo que va a hacer el LLM, es entender el input que le mandas, y decidir, en conjunción con la unchain, qué herramienta multiplicar, qué herramienta usar, para darte luego, una respuesta adecuada. Como veis aquí, hemos definido tres, la forma de, 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 de crear una tool, la más sencilla es esta, aparte de las que tenéis ya definidas, que luego las, las veremos más abajo, estas, no tienes que utilizar este, esta, esta decoración a la, a la función. Simplemente la importas de, de lanchase, luego lo veremos abajo. Esto es como crearte una, digamos, custom para ti, ¿no? O sea, importas la librería tool, de, del core, de, y, creáis una función, y la decoráis con, con la palabra tool, con la clase. Y esto ya, lo puedes usar como un tool, dentro de lanchase. Lo veréis aquí. Luego, como os decía, del, del lanchase, nos bajáis un, 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 prompt, esta persona ha diseñado una serie de, un prompt para trabajar con OpenAI, que es bastante sencillo. Como veis aquí, tiene un, un system message, un system message, que es hoy, un, un, un asistente útil, un placeholder para, para los mensajes, para la historia de mensajes, el, el mensaje de usuario, este es nuestro input, y aquí esto, el Igen de Scrappads, esto es, el, la serie de, de pasos intermedios, que hace, el andchain, se los pasa también como contexto, al LLM, para que, te dé una correcta respuesta. ¿Por qué se hace esto? Porque como veréis aquí, ahora en la, en la ejecución de la chain, pues tiene que ir pasando, tiene que, esta ejecución que veis aquí interna, esta la usa, como es obvio, porque va a tomar de aquí, estos valores, para construirte la respuesta final. Y ahora vais a ver como, como se hace. Bien, el, esto es el PRON, creamos un objeto, creamos un PRON, esto ya es un objeto PRON, de, de, de LLM, directamente, te lo puedes bajar, al estilo que te bajas un dataset, o un modelo de Hubin Face, aquí lo imprimimos, creamos el LLM, y lo más sencillo, como os decía, es crear, crear el, el agente con la propia librería, que nos, que tenemos el LLM, le pasamos el LLM, las tools que puede usar, y el PRON, y con la clase, AgentExecutor, ejecutamos el, el esto, esa creamos un agente, una, un, esto es otra clase, que nos sirve para, a función de, de, de lo que hace la chain, ¿no? Esta es la forma de, de poder ejecutar el, el, como se dice el agente, y entonces, una vez que, que ya tienes un objeto, de la clase AgentExecutor, pues lo invocas, y le pasas como input, el, lo que quieres que haga, y como os decía antes, pues esto es lenguaje, una sentencia, lo que, un comando, y el comando se lo das, en lenguaje natural, ¿no? Tomas 7, y lo elevas a la quinta potencia, y multiplica eso, por la suma de 12, más 3, y todo el resultado, lo sumas, lo elevas al cuadrado. Ahora, como veréis aquí, él toma esta sentencia, como input, y como veréis, entra en el proceso iterativo, la analiza, y entiende, que lo primero que tiene que hacer, es tomar el 7, y elevarlo a la quinta potencia, y usa la, la tool Exponential. Lo segundo que hace, es, suma, 12, más 3, y le da 15, y como veis, con la parte de Scratch Patch, todo esto, queda, queda en la, digamos, en el prompt, que va a usar el, o en la, o en la información, en el contexto, perdón, en el contexto que va a usar, el LLM, para luego tomar, para luego crear la, la función inicial, o sea, perdón, la, la respuesta inicial, luego invoca, multiplicar, el, el, el resultado, de 7 elevado a la 5, por la suma de, de 12 más 3, lo tenéis aquí, si os fijáis aquí, este es el resultado intermedio, tal, y luego lo eleva al cuadrado, y este resultado, se lo pasa de, de vuelta, a la gente, esto es que hubiéramos completado, y aquí, el último, la última observación, se pasa aquí, el LLM, o LaunchChain, en este caso, entiende, que no hay que hacer, más, más vueltas, o sea, no hay que utilizar, ninguna tool más, y entonces, ahora el LLM, con todo lo que, con el, con el contexto, que le ha pasado, de la ejecución, de todas las herramientas, te va a construir, la respuesta, y te la va a devolver, y como lo veis aquí, le pasamos el input, aquí ha terminado la cadena, y, el resultado de 7, elevado a la quinta potencia, multiplicado, bla, 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 es 60, y no sé cuánto, 63 mil millones, bla, 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 ok, aquí hacemos, eh, lo mismo, pero con Change, y como os decía antes, esto se complica, un poco más, hay que usar una serie de clases, construir una lógica, un poco más compleja, y como vais a ver aquí, en el ejemplo final, no, el, usando las Chains, con la misma sentencia, que aquí hemos sido capaces, eh, o el, el Launcher ha sido capaz, de desglosarla, eh, adecuadamente, en las funciones, que tiene que utilizar, usando el Chain, no lo será, ¿por qué? por lo que os digo, esta función, si veis aquí, no está diseñada, o este Input, no es secuencial, porque como veis aquí, salta, de esta, primero toma esta, luego hace esta, que es la suma de tres, luego lo multiplica, y luego lo eleva, entonces, esto no es secuencial, a lo mejor podríamos hacerlo, de una forma secuencial, reescribiendo el Input, pero, con esto os quería enseñar, o que os quería decir, que, eh, podemos hacerlo, pero que nos complica mucho la vida, mucho más que hacerlo con un agente, pero ahora es, cuando trabaja con un solo, con un, creamos un calable, hay que utilizar, como os digo, estas tres funciones, esto es para tomar, perdón, tenemos que utilizar estas funciones, para ir pasando, los argumentos, y los, y los resultados, eh, que se van ejecu, eh, que se van obteniendo, de la ejecución, de las tools, para pasarlo, de, de una a otra, en tiempo, eh, en real time, tenemos que usar, el runable, pass through class, y la json output parser, tool parser, que esto lo que va a hacer, es, el lenguaje, mapearlo a la tool, y hacerlo todo esto, en tiempo real, como os digo, es bastante más complicado, tenemos que hacer, unas cuantas cosas más, como veis aquí, que al LLM, le hacemos un binding, de las tools, que tiene disponibles, creamos un mapa, que es un diccionario, que, que te mapea, el nombre de la, el nombre de la función, a la función, en sí mismo, y esto, hacemos, creamos una, usando la runable lambda, que es otra de las funciones, de la chain, llamamos a la, al, a la función, cal tool, esta, que lo que nos va a hacer, en tiempo real, pues es pasar, pasar, del lenguaje, usando el lenguaje natural, pasar la función necesaria, con el, con el input necesario, a esa, a esa función, y devolver un resultado, y todo eso, dárselo de vuelta, al LLM, para que lo use, como veis, bastante más complejo, que el, que lo simple, que hicimos antes, con el agente, al final, creamos la cadena, con el modelo, el objeto, JSON output tool parser, y la, y el, como se llama, y la runable lambda, para que nos, mape, las, las, el lenguaje, el lenguaje natural, a las funciones, y entonces, como veis aquí, invocamos a la chain, y cuando es una, es una simple ejecución, por ejemplo, bastante sencillo, lo tiene, es sencillísimo, por el, para el, no, el, simplemente, de las que tiene disponible, pues toma, la que, cuánto, what is, o sea, multiplica 23 por 7, pues toma la multiplicación, añade un millón, a un billón, y te da el resultado, usa la ad, y usa, y en esta otra, no sé dónde, me la, creo que la he borrado, antes sin querer, no me acuerdo, lo que había aquí, pero bueno, da lo mismo, y aquí, hacemos una ejecución, del, el, de la, de la que hemos hecho, anteriormente, con el, con el, con el agente, y como veis aquí, interpreta correctamente, que tiene que utilizar, exponenciar, luego sumar, y luego sumar, que es lo que pasa aquí, pues que, como os digo, veis aquí, lo que ha hecho, es, analizar, el, el lenguaje, y ve, que puede utilizar, en este, en esta parte, de la, de la, del input, puede, puede utilizar, la una, porque como va recorriendo, digamos, de forma secuencial, el texto, pues puede utilizar, el, 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 7 elevado a la 5, y te da un output, y luego, ve, que aquí tiene otra suma, 12 y 3, y te da el output, pero, con la chain, es incapaz, de volver aquí atrás, y, aunque pueda saberlo, pero ya no te puede usar, esta, esta multiplicación, ¿no? y no puede usarla, cuando pasa, la, el, digamos, el proceso, por, por la, digo, por la interpretación, de la palabra multiplicación, porque no tiene este resultado, y a la misma, a la misma pasa aquí, dice, dice, aquí podrías decir, bueno, oye, eh, tú, que, que aquí podría elevar al cuadrado, no, porque esto, ya no lo ha podido hacer, por lo tanto, esta función, tampoco te la puede hacer, lo dicho, podéis usar las dos, seguramente, si esto, ahora, por ejemplo, en vez de ponerlo aquí, vamos a ver, vamos a hacer una prueba, quizás, eh, haciéndolo de otra manera, podemos hacer, tater, a ver, 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 vamos a ver si así, esto funcionaría, result, tampoco, bueno, eh, Eh... Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Maybe here... Quizás así lo entiende. Tampoco. Bueno, podéis hacer el juego vosotros. Como veis, es bastante más complicado hacerla de esta manera. Aun teniendo las herramientas a mano, le va a ser bastante más complicado. ¿No? Multiply. Quizás multiply. Multiply set by y. Ok. Lo he dicho. Podéis hacer vuestros propios juegos. Seguramente al final, como os digo, hay que hacer que esto... Quizás podemos reformar el lenguaje y verlo. Pero, en definitiva, lo he dicho, podéis hacerlo igual. Lo que pasa que os va a costar bastante más trabajo el diseñar una llamada adecuada para que esto se pueda hacer. Con lo cual, moraleja de todo ello, más fácil usar el agente. Que os va... Que por diseño está creado de una forma, como se dice, recursiva y va a utilizar las herramientas que tenga... O sea, va a funcionar de una forma iterativa hasta que construya una respuesta final. ¿No? De esta manera, como veis, es bastante más complejo. Aunque tengamos las herramientas asignadas a la cadena, va a ser más difícil crear el resultado. Con lo cual, feliz porque no ha salido correctamente el resultado, que es lo que os trataba de explicar. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer cómo podemos usar también algunas de las herramientas que tenemos disponibles en las... En el core o en... Perdón, en la community. O en... O en la experimental. Y, como veis, pues esto es bastante más sencillo. Como veis aquí, simplemente la importáis. Y, bueno, eh... Importas una... Eh... ¿Cómo se dice? Importas el... El graper de Wikipedia. Quieres que te dé un solo resultado. Y el resultado, como máximo, dos mil caracteres. Creas la tool. Es un Wikipedia... La Wikipedia Query Run. Le pasas el API Graper. Y ejecutar. Y ejecutar. Tool Run Query. Que es Neo4j. Y, nada, pues te saca la información que tiene Neo4j. Si... Si le pasáis aquí... Vamos a ejecutarlo esto de nuevo. Dos mil... Tal. Y aquí, bueno... Pues aquí intentaba buscar quién era el primer ministro del Reino Unido. Pero te saca una información de... En general. Porque, bueno, Wikipedia tampoco es una página de noticias. Eso... Para eso lo veremos un poco más abajo. Esta ya la enseñé... Os la enseñé en otro... En otro vídeo. Como utilizar un comando arbitrario. Eh... Aquí vamos a leer un Pandas DataFrame. Es uno... Eh... El fichero de Titanic, ¿no? Este es un problema muy conocido en Kaggle. Una... Uno de los primeros... Eh... Challenge que... Que montaron en... En Kaggle. Bueno, os lo podéis bajar o de Kaggle. Y si lo queréis para hacer alguna prueba, me lo pedís y os lo... Os lo puedo subir al repositorio. Y si no, lo subo directamente al repositorio y lo podéis usar también vosotros. Eh... 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 Bueno, aquí abrimos con Pandas. Los que no conocéis Pandas, pues bueno. Pandas es una... Es una librería para manipulación de... Y análisis de datos. Eh... Si trabajas en la parte de Data Science o Data Engineering, tienes que conocerla. Porque, bueno... Esto... Trabaja... Bueno... Lleva funcionando un montón de años y es... Una herramienta fundamental para trabajar con... Es... Data estructurada o data no estructurada. Porque al final la transformas en data... En data estructurada y tienes... Cientos de funciones que puedes aplicar directamente al... Al... Al data frame que creas de... Una vez que lees la... La información. Está muy bien para trabajar con JSON, para trabajar con... Eh... Csv... Pues está fenomenal. También... Eh... Puede abrir otro tipo de... XML, si no me equivoco, también lo puede abrir. Y si no, mediante... footing. Que la conversión de... En... 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 Seed individuales y luego abrirlos con... Pero bueno... Que... Está herramienta la... Si trabajas en esto... O la conoc 관�inas o la... O la conocéis ya... O la tenéis que conocer. Aquí lo único que estamos haciendo es leer el fichero... Miramos el set que tiene que son... ochocientas ochenta y siete líneas y ocho columnas y luego estamos mirando las columnas el nombre de las columnas que tienen y aquí lo que utilizamos es de la la chain experimental como en otros vídeos os he dicho os he comentado la experimental es eso experimental todavía no está incluida en ni en la community ni en la core con lo cual si os decidís a usarla como se dice en algún proyecto pues siempre tener en cuenta que esto puede cambiar sin previo aviso entonces define es un objeto de la python as rep tool y entonces lo único le pasas como objeto es el pandas data frame y aquí hará puedes invocar cualquier comando python sobre el pandas data frame y aquí lo que estamos haciendo es que calcule la la min de la de la de la columna fare vamos a hacer aquí no sé si habéis trabajado con bueno los que habéis trabajado punto que tenéis como veis aquí tenéis una columna que es el fichero de titanic son todos los pasajeros que iban en el titanic quiénes son los que se salvaron los que no los nombres el sexo la edad esto no lo acuerdo lo que era bueno exactamente si tenía parientes o no a bordo si tenía siblings o la esposa a bordo también o hijos a bordo y luego el lo que pagó de etiqueta del billete porque querían esto pues para saber quién era que tenía dinero y el que no tenía dinero porque como sabéis bien ahí va gente de todo tipo en ese viaje que iban en el titanic no la clase obviamente veis aquí clase 1 71 mil que no sé lo que sería ni clase 3 pues más barato y si sobrevivió y si no sobrevivió entonces bueno lo que hacemos aquí es invocar un comando paizón sobre el data frame y como os veis ahora podemos hacerlo aquí directamente a ver si esto lo ha hecho correctamente porque esto lo podemos ejecutar directamente y como veis exactamente lo mismo o sea para lo que quiero decir con esto es la la potencia que tienen las tools es que podéis utilizar utilizar utilizarlo con toda la imaginación que que tengáis con cualquier cosa siempre está está en concreto para los que sois programadores de python o programas en python como yo pues bueno se os puede ocurrir mil cosas de cómo utilizar esto porque os da acceso a todo al sistema operativo a información tabular a información en bases de datos a buscar sin tener es sólo tener paizón disponible y en todo caso pues como os digo puedes ejecutar un comando arbitrario sobre un objeto aquí estamos obteniendo las columnas del del data frente y la última que os iba a enseñar es la la google search para google search necesitáis crearos dos 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 cosas una es una lo primero tenéis que tener un proyecto en google cloud para poder crear una clave y luego os tendréis que crear un un como se llama un custom search esto una ahora lo vamos a ver si es que al final se me olvidan las cosas bien una search engine perdonad bien para crear lo dicho primero tenéis que tener un proyecto en google cloud si no lo tenéis por eso lo tendréis que crear o lo podéis crear de forma gratuita de hecho os dan una serie de créditos que podéis usar a vuestra conveniencia unos 200 dólares si no me equivoco y podéis crearos una una pues cualquiera de los servicios que tenéis disponibles en google en google cloud esto lo podéis utilizar para empezar a interactuar con vertex y hay o con el gemini con toda la parte de machine learning o pues para esto también tenéis hay 200 200 dólares para aquellos que no lo tengáis a mí eso ya se me pasa hace años ya no me dan crédito para nada pero bueno como yo ya lo tengo hecho aquí os he puesto unos links de cómo se hace lo dicho nos podemos ir a la consola nos podemos ir a la consola aquí está este link una vez que tengáis tengáis hecha creada la cuenta os podéis os venís a este link y os creáis una programable search engine te dais al ad le dais un nombre le dais a la web aquí le podéis si quieres que busque imágenes o no y si quieres que sea una búsqueda safe o no le das que no eres un robot si no has estado nunca por aquí te tendrás que resolver el cacha y cree una vez que lo tienes no hace falta que de lo único que te tendrás que que tomar es un es el código vaya dónde está esto volvemos aquí entras en la cadena y te va a dar una un código vale vale este este código lo vas a necesitar para que ser ser side para la esto si queréis lo podéis copiar porque si no tenéis la la clave no os va a valer para nada vamos tenéis que copiar esto que este es el este es estatus bruto google cc id y luego para en el en la parte de aquí os pongo una una un link también de cómo crearos una una api una una aquí para para acceder a las apis de google y esto lo tenéis que crear que este es el segundo atributo el google api entonces con estas dos variables pues nada te creas un objeto google search api wrapper que le importas de la community te defines una tool y nada creas un objeto el el objeto va a mirar si tienes las claves en memoria porque esto lo que estamos haciendo es asignar a eh a las variables de entorno eh una variable con el nombre google cc id y otra con el nombre google api underscore api underscore key creas el graper creas el tool y con esto ya tienes una herramienta que te busca en google search no y lo mismo aquí le estamos haciendo eh que que me busque quien es el primer ministro del reino unido esto si se lo pasáis al al llm eh como ya sabéis todos los llm es tienen el defecto todos sin excepción de que no te van a saber responder si eh le haces una pregunta de algo que que ha pasado posterior a la fecha en la que fueron entrenados o con el dataset o un evento o cualquier cosa de algo que ha pasado y no está en la información o ha pasado después del último evento que está contenido en el dataset con el que fue entrenado con lo cual si tú ahora le preguntas a un LLM a cualquiera por ejemplo yo esta prueba la he hecho mucho con el GPT4 también la hice con él con él con el Gemini y le preguntas pues eso quién es un evento que ha pasado hace poco y entonces es incapaz de contestártelo pues porque no a él no lo tiene en su dataset para eso se creó también el Rack el Retreat Aumented Generation está este tipo de componentes pues para darle el contexto o introducir información en el loop para que el LLM te conteste adecuadamente y qué más una cosa interesante que es lo que os decía antes en detener como esto como habéis visto es bastante potente y puede hacer por lo dicho desde ejecutar un comando en un sistema operativo mandar un correo pues habrá cosas que que serán importantes que las valide un ser humano entonces aquí tienen una forma dentro de la chain yo no la he probado pero bueno esto es cuando invocas la chain si ejecutas si introduces un punto de aprobación pues la chain va a parar para que él como se dice una persona valide la acción que va a ejecutar el LLM esto que sería pues imagínate pues le puedes puedes tener un agente un agente creado en el cual o una cadena en la cual está interactuando un LLM con la chain que interroga distintas fuentes y en función de la de pues oye cuántos cuántos como te diría cuántos pedidos ha hecho este cliente y si y si ha hecho menos menos de tres mándale un que un correo de o por ejemplo si ha pagado este cliente se conecta a la base de datos y si no le puedes decir la misma sentencia si se ha pagado consulta si ha pagado el cliente x y si no ha pagado mándale un correo esto pues llamaría una serie de tools una turn se conectaría a la base de datos vería si ha pagado o no ha pagado si no ha pagado construiría un correo y lo mandaría pues antes de mandarlo puedes introducir un paso se lo mando no se lo mando pues una 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 aprobación por el por un usuario que en algunos de los casos ya os digo porque los como como nada en este mundo pues los los LLM también fallan y de hecho como os he enseñado en algunos de los vídeos anteriores fallan y mucho y bueno otras cosas para leer que os paso aquí también de la propia documentación de de cómo manejar errores cómo hacer que si una una tool te falla o no te da él o no es capaz de ejecutarlo y eso lo vas a ver por los logs cómo puedes manejar los errores y redireccionar la llamada especialmente usando agentes a otra a otra a otra tool y que la ejecución continúe porque si te genera un error imaginaros que que en este comando vamos lo podemos probar seguramente no aquí no lo vamos a poder probar porque estas funciones pero imaginaros que una de estas funciones es divide y le pasas un en el en el lenguaje natural que me divida algo por cero entonces eso baje va que es lo que va a causar que cuando ejecute es el comando o la función divide va a causar una excepción en python esa excepción la podrías capturar con los procesos que te comentan en la página y podrías lo primero decirle que no por ejemplo mandar un mensaje al usuario diciendo que que no puedes dividir por cero o redirigir bueno en este caso mandarle un ejemplo a darle un mandarle un mensaje al usuario pero podríamos por ejemplo una acueria una base de datos si la base datos está caída pues en puedes darle una alternativa se produce un time out o una excepción en la en el en la tool que se conecta a la a la base de datos si es si se produce esa sección puedes capturar la excepción y mandar la query a una segunda base de datos oa otra herramienta donde tengas la misma información y bueno eso es todo espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con el vídeo es un tema interesantísimo y súper potente y nada como os digo siempre si os ha gustado pues ya sabéis darle un like y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis venga un saludo hasta pronto